Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Hoy vamos a aprender sobre el sintagma adjetival. Para aprender sobre el sintagma adjetival tenemos que recordar qué es un sintagma. Un sintagma es una palabra o un grupo de palabras que cumplen una función determinada en la oración. Y ahora recordemos qué es un adjetivo. Un adjetivo es la palabra que me ofrece mayor información sobre el sustantivo. En la primaria nos enseñaron que un adjetivo podría ser como cualidades o defectos, pero un adjetivo son muchas otras palabras. Por ejemplo, si yo digo esa casa, esa es un adjetivo. En la gramática moderna se llama determinante, pero en las categorías gramaticales sigue llamándose adjetivo. Y por supuesto, los adjetivos también son calificativos, que fue lo que nos enseñaron desde la primaria. Ahora sí vamos a hablar del sintagma adjetival. Esta sintagma tiene como núcleo un adjetivo y su estructura es muy sencilla. El sintagma adjetival puede estar acompañado por un adverbio, por un sintagma nominal o por un sintagma preposicional. Por ejemplo, Juan Pablo es muy bondadoso. ¿De quién estoy hablando? De Juan Pablo. Entonces Juan Pablo es el sintagma nominal que funciona en este caso como sujeto porque estoy hablando de él. ¿Qué estoy diciendo de Juan Pablo? Que es muy bondadoso. ¿Cuál es el adjetivo? Bondadoso. Y está acompañado por el adverbio muy, que es un adverbio de cantidad. Y muy bondadoso, que es el sintagma adjetival. Voy a explicarlo acá en el tablero. Voy a estructurar esta oración en dos partes. Tenemos acá el sintagma nominal que es el sujeto, es decir, de quién estoy hablando. Y tenemos acá el sintagma verbal, es decir, de qué es lo que se dice en el sujeto. ¿De quién estoy hablando en este caso? De el vaso. El vaso que está compuesto por un determinante o un artículo, que es él. Y por un sustantivo o nombre, que es vaso. Está, como esto es el verbo, de aquí para allá es el sintagma verbal. Verbo está. Y a partir de acá, esto es un adjetivo, es decir, que a partir de acá, esto es un sintagma adjetival. Así. Sintagma adjetival. ¿Y qué tiene este sintagma adjetival? Tiene adjetivo, preposición y sintagma nominal. Entonces, tenemos acá el adjetivo. Y como aquí hay una preposición, de aquí sacamos, del sintagma adjetival, sacamos el sintagma preposicional, que tiene una preposición, que es de. Y como agua es un sustantivo, perdón, así. Y como agua es un sustantivo, de aquí sale el sintagma nominal, que tiene un nombre que es agua. Y así quedaría analizada sintácticamente esta oración. Veamos otro ejemplo. Él está muy orgulloso de su hija. Como vemos, en esta oración no solamente hay un sintagma nominal, sino que hay dos. Él y su hija, es decir, el papá y la hija. Pero, ¿quién es el que está orgulloso? Él. Es decir, que el sintagma nominal principal, el que funciona como sujeto aquí es él. En realidad, él, en las categorías gramaticales, es un pronombre. Pero aquí lo vamos a ubicar como el sintagma nominal, porque de él es que estamos hablando en esta oración. Siempre pongo la estructura así, para indicar que esto es una oración que se divide en dos partes principales, que son el sintagma nominal y el sintagma verbal. Probablemente a ustedes le han enseñado una estructura diferente. Esta es la que yo manejo, que me parece como más sencilla y de pronto un poco más organizada. Pero es lo mismo que en cualquier otra estructura. Empezamos con el sintagma nominal. ¿De quién estoy hablando? De él. Esto es un nombre, porque es que es de él que estoy hablando, que en realidad en las categorías gramaticales, esto es un pronombre. No olvidemos las categorías gramaticales. Él. ¿Y qué estoy diciendo de él? Que está muy orgulloso de su hija. Como acá empieza el verbo, este es el verbo, todo esto es el sintagma verbal. Todo. Todo después del sujeto es el sintagma verbal. Lo que pasa es que dentro del sintagma verbal puede haber adverbios y pueden haber más sintagmas. Por ejemplo, en este caso, ¿qué hay? Aquí hay un adverbio de cantidad. Aquí hay un adjetivo. Porque estoy dándole una cualidad a este sujeto orgulloso. Tenemos acá una preposición. Tenemos acá un determinante. Que esto es... En las categorías gramaticales esto funciona como adjetivo, pero es un determinante. Hija, que es un sustantivo. Y ahora vamos a organizar esto acá en el sintagma verbal. ¿Qué tiene el sintagma verbal? Tiene un verbo que es estar. Está muy orgulloso de su hija. ¿Cómo hacemos para identificar aquí en la oración cuál sintagma debo extraer? ¿Sintagma adverbial o sintagma adjetival? Es muy sencillo. ¿Cuál es la palabra más importante de estas dos? Yo podría decir, él está orgulloso y no pierde sentido. En cambio, yo digo, él está muy y me falta la otra palabra. Ahí identificamos que la más importante ahí es la palabra orgulloso. Por lo tanto, de aquí sale un sintagma adjetival. ¿Qué tiene este sintagma adjetival? Tiene un adverbio que es muy. Tiene un adjetivo que es orgulloso. Y aquí tenemos un sintagma preposicional. Este sintagma preposicional le pertenece a este sintagma. No solamente al verbo, le pertenece al sintagma adjetival porque viene de acá. Está muy orgulloso de qué. Por lo tanto, este sintagma preposicional debe salir de aquí, del sintagma adjetival. Sintagma preposicional. ¿Y qué tiene ese sintagma preposicional? Tiene una preposición que es de. Y como aquí tengo un sustantivo, de aquí sale un sintagma nominal. Siempre que encuentren ustedes un pronombre o un sustantivo o un nombre propio, debe salir de ahí un sintagma nominal. Y este sintagma nominal tiene un determinante que es u y un nombre o sustantivo que es hija. Y ahí está analizada esta oración. Bueno, espero que con estos dos ejemplos muy cortos haya quedado entendido el tema de sintagma adjetival. Si tienen dudas, cométeme aquí en el video que yo con mucho gusto les voy a responder a sus preguntas. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras lecciones y activar, por supuesto, la campanita. Soy la profe Mónica. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!